Los zapatos abajo, ¿entendrán? Abajo. Y los vestidos. ¿Van viendo el lado así? Es igual. Igual no. Usted lo debe de saber mejor que yo que no he viajado nunca. ¿No es así? Así es. Por favor, señora, diga algo. Con este silencio, ¿qué puedo decir? Pues cualquier cosa, aunque no venga cuento. Como cuando uno pasa por una habitación octura y se pone a cantar. Porque si no parece un entierro. Sí, señoría. Hacer un equipaje es como enterrar a alguien. Claro, pero lo malo no es para ustedes. Ustedes vuelven a su vida de antes. Pero los que aquí se quedan con una señora... Hablo con ella. Ni una palabra. Seguía encerrada en su cuarto y ni despega los labios ni mueve una mano. Pero ¿por qué ese silencio con una protesta? Ella ya sabía que este día tendría que llegar. Es mía la culpa. La culpa es del tiempo, que siempre anda contra manos. Recuerdo que cuando el barco iba llegando, los minutos de esta casa parecían siglos. Genoveva, el lunes, Genoveva. Y aquel lunes que nunca llegaba. Y en cambio ahora, ¿cuándo pasó aquel día? ¿Y los siguientes? ¿Y los otros? Ya lo decía mi madre. Hay un reloj de esperar. Y un reloj de despedirse. Y el de esperar siempre atrasa. ¿Hay alguna esperanza de la reina? Ninguna. Todo lo que se le podía ofrecer a ese hombre se ha hecho ya sin resultado. Dentro de unos minutos va a venir él mismo con la última palabra. ¿Y vas a permitirle entrar a esta casa? Desgraciadamente es la suya. Ni razones, ni súplicas, ni amenazas van en nada con él. Ese hombre está dispuesto a todo y no dará un paso atrás. Y es decir, que toda tu otra obra va a ser destruida en un minuto. Y vamos a presenciarlo con los brazos cruzados. Es inútil que tú tengas la razón. Es la fuerza y la verdad. No te reconozco. Que escuchándote hablar el primer día parecía un domador de milagros. Con una magia nueva en las manos. Y ahí está, atado de pies y manos. ¿Qué puedo hacer? Al descubrir todo, hemos puesto la carta en su mano. Ahora no necesita pedir. Simplemente puede recorrer al plantaje. No hay nada que esperar, Isabel. Nada. Aún no puedes hacer un bien en esta casa. Cuéntale tú mismo toda la verdad, abuela. ¿Y qué ganaríamos con eso? Es como quitar una venta. Tú puedes hacerlo poco a poco. Con el alma en las manos. No dejes crecer al arranque de un tirón. No tendría valor. Vamos de esta casa cuanto antes. A tu casa. ¿Cómo de tranquila? A fabricar sueños que tienen este despertar. No, Mauricio, vuelve tú solo. ¿Acaso habrás pensado quedarte aquí? Ojalá pudiera. Pero tampoco quiero salir de esta vida y volver contigo a otra tan falsa como esta. Ay, hombre. ¿Pienso volver a tu vida de antes? ¿Y a aquella miseria donde quieres volver? Tú sabes que no. Yo voy a impedírtelo. ¿Tú? Escucha, Mauricio. Ahora ya no hay maestro ni discípula. Vamos a hablarnos por primera vez de igual a igual. Yo voy a contar tu victoria como si no fuera mía. Para que la veas más clara. Un día, la muchacha triste fue sacada de su mundo y llevado a otro maravilloso. Todo lo que no había tenido nunca, se lo vieron allí. De repente, una familia, una casa, un amor de recién casada. Todo se hablaba, naturalmente, de representar una falsa. Pero la muchacha no se había venido y se entregó demasiado. Lo que debía de ser un escenario, se convirtió en una casa verdadera. Cuando decía abuela, no era una palabra recitada. Era un grito que le venía desde lejos. Hasta cuando el falso marido lo avisaba. Le temblaba en la gracia lo expulsa. Siete días duró ese sueño. ¡Y aquí tienes el resultado! ¿Por qué te empeñas en pensar que esta historia es solo tuya? ¿Acaso no puede ser la de los dos? ¿Qué quieres decir? Que también yo he necesitado esta casa para descubrir mi verdad. Hasta ayer no sabía de qué color era en tu ojo, ¿verdad? ¿Quieres que te diga ahora cómo son a cada hora del día? ¿Cómo cambian de luz? Cuando abre la ventana. Y cuando mira el fuego. Y cuando yo llego. Y cuando yo me voy. ¡Mauricio! Marta, mi verdad. Tú no. Déjame a mí a solas con él. Pero estás loca. Y a lo mejor otra mujer puede conseguir lo que no has conseguido tú. Estaré cerca. No tengas miedo, que ahora soy fuerte, poloto. Es el mismo hombre de la noche y pregunta por la señora. Dile a alguien que pase. Bien. No, por lo visto es su costumbre. Dejando, que no lo llevan bien. No, por lo visto. Con eso, no lo llevan. Mi falsa esposa, ¿no? Su falsa esposa. Con mucho gusto, por lo menos veo que han sabido de afirma. Ya conozco que han tirado los que se tienen montados. Lástima que se acabe tan estúpidamente. ¿No se han terminado todavía? Ni pueden seguirlo, ya conocen el precio. Demasiado alto. Mal vender esta casa, lo único que le queda son dos antianos para cocir en paz. También yo puedo caer muerto en cualquier esquina, si vuelvo sin alguien en él. Mis amigos no entienden de fantasía, y en cambio disparan de bien. Es su última palabra. La última. Supongo que a la vieja tendrá de cerrar su cuarto. No se moleste, ya conozco el camino. ¡Quieto! ¿Qué os pasó? Te advierto que a mí nunca me han detenido las mujeres que se ofrecen. Y mucho menos las que amenazan. ¡A parte le digo! Por lo que más quieras, no comprenden eso de la palabra suya. ¿Puedo matar a esa pobre mujer? No será para tanto. Desgraciadamente, sí. Solo esta decisión la mantiene en pie. Ni un golpe así puede serle fatal. ¿Tanto le importa la vida de esa vieja? ¡Más que la mía propia, canalla! ¡Que con la misa, ven! ¡A la abuela! ¡Hija! Si no me equivoco, el señor es el mismo que pudo que anoche. Busca a alguien en esta casa. ¡A nadie! Solo venía a despedirse. ¿Verdad que ya se iba al señor? No. No he hecho un largo viaje para volverme con las manos macías. ¡Mentira! ¡No la escucha abuela! ¡No la escucha! Pero estáis locas. ¡A ver! ¡Qué manera son esas! ¡Nadie! ¡Ven! 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 Es algo importante que te pierdas. ¡Eso lo de niño! ¡A sal a las dos! ¡Frenta el jatino! ¡Vuelva hasta que no te llame! ¡Venga! ¡Sala a la tarde! ¡Ay! Por lo visto, debe de ser cosa grave. ¿Quieres sentarse? No, gracias. Con pocas palabras va a ser suficiente. De modo que ha hecho un largo viaje para hablarme. ¿De dónde? De Canadá. Hermoso país. Mi nieto también llegó de allá hace unos días. ¿Conoce a mi nieto? Demasiado. Y por lo que veo, bastante largo. Es posible. Yo he estado separada de él tanto tiempo cuando se fue de esta casa. No. Cuando lo escucharon sin razón. Exacto. Cuando el abuelo lo impulsó de esta casa. Tuve miedo de él. Era una cabeza loca. Pero yo estaba segura de su corazón. Sabía que le bastaría acordarse de mí para no darle un mal paso. Y así fue. Después llegaron las cargas. La nueva vida. Y por fin, él mismo. Conozco el cuento. Lo que no comprenda es cómo se lo ha podido tragar su año. No comprendo. Lo que no comprende. Los presos nunca le pudieran hacer farsas las cartas. ¿Farsas las cartas? Las cartas. Todo este pinglado que se tiene montado aquí. Hasta su mismo nieto expresona. Todo falso. ¡Todo! Pero, ¿qué es lo que pretenden sin hogar? ¿Qué ese muchacho alegre y feliz que está viviendo bajo mi techo? No es mi nieto que el mío verdadero y la última gota de mi sangre. Este pobre, este pobre canalla que tengo delante de mí. ¿Era eso lo que venía a decir de Mauricio? Sí, abuelo. Era algo tan atroz que mi entraña se quedaba de creerlo. Pero solo la esperanza me quedaba ya. Por lo menos delante de mí no se atreverá. Esperar hasta el último momento. Una palabra buena, un gesto de piedad, una vacilación siquiera. Algo a que poder aferrarme para perdonarte aún. Pero no, no. Aigo directamente a la llaga con tus manos sucias. No te da, me lo lía. No comprendes que necesito ese dinero para salvar la piel. Conozco la cifra de oírte la que mismo. Doscientas mil pesetas. Cuanta vida de la abuela. No, Mauricio, no vale tanto. Por una sola lágrima te la hubiera dado entera. Pero ya es tarde para atrás. ¿Qué esperas ahora? Ni un céntimo para esa piel que no tiene dentro nada mío. ¿Va a dejarme morir en la calle como un perro? Por tu alma, Mauricio. ¡Basta! Si algo te quiera de hombre y si algo quieres hacer por mí, sal de esta casa. Ahora, ahora mismo. ¿Tanto te estorba mi presencia? Ni un momento, papá. No ves que se me acaban las puertas. Que me están temblando las rodillas. Y que no quiero caer delante de ti. Tuya, tuya, tuya y solo tuya será tu paz y muere en cualquier sitio. ¡Solo tuya, tuya! ¡Tuya, comarte! ¡Comarte, comarte! ¡Tuya, comarte! ¡Tuya, comarte! ¡Distantica de no poderlo! ¡Adiós, mamá! Mi pobre Eugenio, lo te dije, que sería superior a ti. Ay, ya ves que no, el dolor fuerte pasó ya, lo malo es esa buena que deja, esa pena que viene después el silencio y que te va envolviendo lenta, lenta. Pero a eso, a eso ya sabes que estoy acostumbrada, somos vieja amiga, los muchachos no habrán oído nada, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿El que no piensa decirle nada? Nunca, le digo los mejores días de mi vida, y ahora soy yo la que pueda hacer algo por ello. Pero ¿de dónde? ¿De dónde vas a sacar fuerza? El último día, Fernando, que no me vean caída, muerta por dentro, pero de pie, como un árbol. ¿Qué caras tristes son esas? Ya habrá tiempo mañana, después se va un bravuelo. ¿En este momento? Qué tipo extraño, dice que ha hecho un largo viaje para hablarme, se queda mirándome en silencio y al final se va como a venir. ¿Sin hablar? Bueno, pues parecía que iba a decirme algo importante. De pronto, se le quebró la voz y no pudo seguir, y no dijo nada, ni una palabra siquiera. Una sola. Perdón. ¿Tú lo entiendes, Isabel? Ay, algún loco suelto. Bueno, ¿preparaste ya el espaje? Todavía hay tiempo. Fernando, venga, ve y corta un tallo de jacarandá, que le gustará llevárselo como recuerdo de la ventana. Ay, la receta del licor. Que no se vaya a olvidar a última hora. ¿Tenéis lápiz y papel? Sí, abuela. Venga. Anota, hija. A ver cómo te sale. Todas las mujeres de esta casa lo hemos hecho muy bien. Anota. Agua de tirada y alcohol a parte iguales. ¿Cuándo sale el avión? Mañana, abuela. Para amanecer. Mañana. Mosca de agua pasa, un cuarto. Moscaté, si puede ser. Seguirá escribiendo y sabe. Sí, abuela. Siempre, siempre. Me gustaría ver los grandes bosques y los trineos. Dos claras batidas a punto de nieve. Y el día de mañana, cuando tengáis un hijo. Una. Cáscara de naranja amarga, bien macerada. Una corteza de canela en rama para perfumar. Y dos gotas de esencia de tu dedo. Gracias. 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 Gracias.